Hola, hola, amigas y amigos. Hoy les mostraremos los pasajes de nuestro paseo ecoturístico realizado al Cerro Perfil de Cristo. Dicho complejo turístico está aproximadamente a 30 minutos partiendo desde la ciudad de Bamba Marca. El objetivo principal de esto es animarle, incentivarle para que usted venga y disfrute de cerca de cada una de estas maravillas de la naturaleza. El Cerro Perfil de Cristo, cual fiel guardián que la naturaleza se ha encargado de inmortalizar, de plasmar para siempre, está esperando que usted se anime y venga con toda la familia. Le aseguro que será una experiencia inolvidable. No llores, no quiero verte sufrir, lo cierto ya me tengo que ir. No llores, no le recomiendo. No llores, no quiero verte sufrir, lo cierto ya os hagas de los pies ya no podrían adiar este maravillas de Salir. No que no feeling pueda ver más y simpler cosas que yo no puedo subscribers también para siempre. Lo que decir es eluru de Salir tässä va a llevar, si necesity parece un tooむ duro. Absolutamente desmarrode al canal. ¡Gracias! 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 Todos vamos a la fiesta que llego a mis carnavales Todos vamos a la fiesta que llego a mis carnavales Con su chichita de flora y comiendo sus tamales Con su chichita de flora y comiendo sus tamales Todos los barrios festejan con su ritmo singular Todos los barrios festejan con su ritmo singular Cantando sus lindas coplas, que alegra mi carnaval Cantando sus lindas coplas, que alegra mi carnaval Y nos vamos perdiendo los carnavales Por la costa, la sierra y la selva Y todo el Perú Olvidemos las tristezas y vamos a festejar Olvidemos las tristezas y vamos a festejar Todos haciendo una ronda para empezar a bailar Todos haciendo una ronda para empezar a bailar